¡Gimberley! ¡Gimberley, no te vayas así! ¡Estoy harta de esto! Reconozco que la freé, pero no es para tanto. Jimmy, yo me muero por ti. Tú solo juegas conmigo. No me respetas. No, tampoco es así. ¡Sí lo es! Yo nunca te miento. ¡No acabas de hacerlo! ¡Porque me presionas! Yo te dije que no quería estar contigo. ¿Y qué hiciste? Te matriculaste en mi instituto. Te apareciste en mi salón. ¿Ahora vas a decir que te obligué a regresar? Casi. ¡Ay, pobrecito el niñito! ¡No sabe decir que no! ¡Te dije que no! ¡Pero al final volviste conmigo! ¡Porque me diste pena! Chef, este presente es para usted. Lo trajo un repartidor. ¡Oh! ¡Un obsequio! ¡Qué simpático! ¿Qué haces? Lo siento. ¿Lo sientes? Mira, yo te pago 1,025 soles al mes. Eso es 46.5 al día. 8.5 la hora, 10 céntimos el minuto. Si no quieres que te lo descuente, ¡andando! ¡Andando! ¡Sí, chef! ¡Sí, chef, sí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Chocolat! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay una nota! Señor Montalván, ese soy yo, soy una admiradora de su trabajo. Lo sigo hace años, por lo que puedo dar fe que usted es el mejor chef del continente, ¿ah? ¿Escucharon? ¡El mejor chef del continente! Acepte, por favor, este pequeño presente como muestra de mi aprecio. Perdóneme por no entregárselo en persona, pero por el momento no me encuentro en el país. Con mucho cariño, ve. Esta mujer sí que sabe de cocina. Lástima que no pueda agradecerle. Uy, además, estos son de los mejores chocolates del mundo. A ver. ¡Uy! ¡Mmm! 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 Todo sube y todo baja Ya no te pido nada Solo déjame vivir Sigue tu camino y no te metas en mi vida Aunque no parezca, yo conozco la salida ¡Oh, Margot! ¿Qué fue eso? ¿Jimmy y la conera acaban de terminar? Le dijo que regresó por pena Eso quiere decir que nunca estuvo enamorado de ella Está enamorado de mí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo ir a su casa? ¿Le apoyo? Sí, eso es ¿Puedo ir? ¡No! ¡No! Alesia No puedes hacer eso Yo estoy con Remo Además, el aj no me gusta No No me gusta 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 Oigo que sí me gusta La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¿Para qué le hice caso? ¿Qué es huella, señorita Macarena? Una silbadita, pues ¿Una silbadita? Sí, una silbadita No se preocupe Yo mismo soy Dale, dale ¿Qué tal? Ese silbito es nuevo, ¿ah? ¿Sí? Está bueno, está bueno Otra, otra, otra ¿Otra? Venga, pues Gracias A la orden Uh, ya se me pegó lo de la suma Ya, bueno ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué crees? No me digas Ya, tu San Bernardo te pidió matriki ¿Sí o no? ¿Sabes? Estaba cantado Te lo dije Por tu culpa estoy haciendo el ridículo ¿Y sabes por qué? Porque hablas, 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 hablas Me aturdes Oh, ¿qué tienes o qué? ¿Qué pasa? Pasa que tus consejos Son estúpidas tus consejos ¿Por qué? Escucha Porque Bernie Es bueno No es intenso Es inofensivo Y es lo máximo Es buena gente Entonces ¿Qué? ¿Cómo le voy a decir a Kimberly Que regresé con ella por pena? Soy un imbécil Pero es la verdad, pues No la quiero ¿Problemas en el paraíso? En el infierno será La fregué con Kimberly Me porté como un patal Nunca debí regresar con ella ¿Y por qué lo hiciste? A ver, déjame adivinar Viste a la flaca de al frente Con su enamorado Y pensaste Un clavo saca otro clavo No sé Kimberly me quiere Me acompaña Se preocupa por mí Pero No es Alesia Cuando yo veo a Alesia No sé qué me pasa Me porto como un idiota Me sudan las manos Se me acelera el corazón Tiemblo y Y hasta tartamudeo ¿Y qué es exactamente Lo que sientes Cuando estás con Kimberly? Mira, yo creo que en el fondo Tú ya sabes lo que tienes que hacer Solo te falta reunir valor Y apostarlo todo All in, Jimmy All in Coqui tiene razón Tengo que apostarlo todo Oli ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Pero cuando lo consiga Va a ser perfecto Porque este amor que siento por ella Es Es maravilloso Es genuino Es Es infinito Es Es algo que Alesia jamás va a sentir por mí Y está con el tarado de Remo Estoy soñando en un imposible Coqui y sus consejos de porquería Estoy tan frustrado Kimberly es la que pagó los platos rotos ¿Qué pasa? Me acabas de escribir Uy, Dios mío ¿Qué te ha puesto? Te extraño Bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que nos acabamos de ver hace 20 minutos Ay, Dios No, no, no Escúchame Ese tipo, ese tipo es obsesivo Ya te he dicho, ya Ya te dije, es intenso ¿Qué fue? Ya, pero no me asustes No, de repente soy yo Que estoy exagerando No, 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 mira Mana, mirame a los ojos No me estás exagerando Te juro, ese tipo es peligroso De verdad Yo sería el primero en darles la bendición Porque a mí me conviene Así de una vez tú te olvidas de mí Pero yo no quiero que tú Ok, ok Entonces, ¿cuál es tu consejo? Que termine con él, ¿cierto? No, no, no No, no, no Cállate No puedes terminar con él A ver, ¿qué pasa? Cuando a ti te terminan ¿Cómo te sientes? ¿Qué sucede en ti? Triste Triste, dolor ¿Y qué más? Te da Rápido Te quedas así con una carga, ¿no? Picona Picona Súper picona Entonces, ¿qué crees que va a pasar con él? Y su piconería Dime ¿Ah? Después Ya fue, hijo, ¿eh? Te lo digo por tu bien, flaca Te lo estoy diciendo de verdad por tu bien Lo que tú tienes que hacer es voltear la tortilla Tienes que hacer que él se desilusione Que tú seas la culpable Que él sea el que lo termine Ya No hay otra manera Ok, ok Entonces, lo que yo tengo que hacer es Es hacer que él me termine Échale Eso es Ok, ok Te lo digo por tu bien Ya Ya, siguiente Ahí, preparé la cámara Gracias Gracias, gracias Siguiente, por favor Gracias Cuidado con la mano Ya Siguiente, por favor Siguiente Oye, tú Siguiente, por favor Siguiente Siguiente, por favor Ya, pero a ver ¿Cómo lo desilusiono? Ay, Dios mío Hazte una también tú O sea, tú también piensas Tienes que hacer algo también tú No tengo la menor idea, Joel Yo creo que es porque no te estás alimentando bien Esa vaina de ser vegetariana Te falta habitude también A ver, mira ¿Qué te dijo la primera vez que se encontraron? No sé bien Ya, que no lo usan las mentiras Ahí está Tienes que volverte mentirosa Eso es lo que tienes que hacer ¿Me entiendes? ¿Sí? Y a ver ¿Y cómo fuiste? ¿Cómo te vio? ¿Cómo estabas? Ah, un desastre Pelo quemado Dremel corrido No, horrible, horrible Ese tipo tiene sus estándares O sea, tienes que presentarte con él como una cochinada Las cosas como son ¿Y cómo hago eso? Tengo un par de medias ahí que te puedo prestar No, no, qué asco No, no, ni hablar Oye, también si quieres Ay, venga Aunque, espera Tus medias se espantan a cualquiera Por supuesto Claro Ahí tengo un par ahí bien maceradas en el top ¿Ya? ¿Te lo traigo? Sí Doble bolsa, por favor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué siente ese olor? ¿Oriendo al queso putrefacto? ¿Qué? 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 ¡Sulimar! ¿Cómo estás? ¡Sulimar! Te estaba esperando ¡Sulimar! Oye, ¿te acuerdas que te hablé de mi comida de la selva? ¿Ah? ¿El asesino con Takacho? Aquí le tengo Te traje para que fluir Es riquísimo Con su ají de cocona No te imaginas Y también tengo aguaje Y le conté ojecita ¿Cuándo es un... ¡Sulimar! ¡Pero escúchame tú, Sulimar! ¡Sulimar! ¡Sulimar! Tu indigüerencia me está matando, Sulimar Sulimar, pero yo quiero volver a ser tu chedente Sulimar, yo soy mi chedente ¡Sulimar! 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 ¡Sulimar!